Es un hombre optimista, un verdadero representante. Fue la primera vez que el presidente de México no estuvo en su conferencia diaria. Y lo primero que hizo la secretaria de Gobernación de este país fue aclarar que ella solo era una representante. Se encuentra en pleno ejercicio de sus funciones como presidente de la República. Andrés Manuel López Obrador informó que dio positivo de COVID-19 en un tuit. Allí aseguró que tenía síntomas leves y que ya estaba en tratamiento médico. Como siempre soy optimista, dijo, saldremos adelante todos. El gobernante de 67 años tiene hipertensión y problemas cardíacos. Y el fin de semana que estuvo de gira ni él ni los integrantes de su gabinete usaron mascarillas, lo que tiene muy enojada esta doctora en ciencias médicas por la Universidad de Harvard. ¿Qué no vamos a hacer esas payasadas? Nada de cubrebocas, ¿no? O sea, este es un punto político el que está tratando de hacer el presidente a costa de lo cual han muerto decenas de miles de personas. Es decir, entonces ha sido una irresponsabilidad tremenda. Su contagio llega en el momento más crítico de la pandemia en México, con 150 mil muertes y la falta de oxígeno en varias ciudades del país. Hoy la secretaria de Gobernación informó que quienes tuvieron contacto con él están esperando los resultados de las pruebas PCR. Ya la de Beatriz Gutiérrez Müller, su esposa, resultó negativa. De todos los que estaban en la llamada al presidente Biden, seguramente están siguiendo todos los protocolos. Yo estoy siguiendo el protocolo. López Obrador permanecerá aislado aquí en el Palacio Nacional, donde vive desde que inició su gobierno, y lo atenderá a un grupo de médicos especialistas. Hoy se dieron a conocer estas imágenes de la llamada telefónica que entabló con Vladimir Putin para pactar el envío de 24 millones de vacunas rusas. Entre sus seguidores hay preocupación. Nadie como él ha tenido los pantalones que él tiene, y esto lo van a usar los que están en contra de él. Así es que lo único que hay que hacer es seguir orando y pidiéndole a Dios. En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión.